Jefe de deportes de Perú renuncia a 11 meses de los Juegos Panamericanos Oscar Fernández, quien dirigía el IPD desde hacía casi dos años, anunció su dimisión después de que un programa dominical de televisión revelara que había contratado como asistentes a las tres mejores amigas de su esposa. Serón Facebook, Serón Twitter, Serón G, Serón LinkedIn, Serón E-mail, Serón Pinterest, Serón Tumblr, Serón WhatsApp, Serón SMS, Serón Facebook, Serón Twitter, Sería E-mail, Serón WhatsApp Lima, Perú, AFP. El jefe del Instituto Peruano del Deporte, IPD, organismo público que participa en los preparativos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, renunció tras revelarse que había contratado a tres amigas de su esposa. El exatleta Oscar Fernández, quien dirigía el IPD desde hacía casi dos años, anunció su dimisión después de que un programa dominical de televisión revelara que había contratado como asistentes a las tres mejores amigas de su esposa sin pasar por concurso público. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de confianza. Son conocidas nuestras, mía y de mi esposa, se defendió Fernández en su cuenta de Facebook. Sin embargo, esta publicación fue eliminada poco después. Fernández afirmó que las había contratado para tareas puntuales como la Asamblea del Comité Olímpico Internacional de septiembre de 2017 y trabajos interinstitucionales para los panamericanos del próximo año. El IDP canaliza el apoyo a los deportistas peruanos con miras a torneos internacionales, entre ellos los panamericanos, que se disputarán en la capital peruana del 26 de julio al 11 de agosto de 2019. Además, el IPD integra el Comité Organizador de los Panamericanos de Lima. Fernández que antes presidió la Federación Peruana de Atletismo, fue campeón nacional de los 100 metros planos en las décadas de 1980 y 1990. Fue presentado el proyecto de creación de la Liga Americana de Rugby, esposa de Díaz Verón se va al buen pastor, libertad para fijar precios e inició la semana de la lengua guaraní, roja y jucheñe, jubilados rechazan ley de pensiones contenido externo patrocinado.